La semana pasada quedamos impactados con el resultado de la encuesta de Ipsos que decía que el 21% de las personas justificaba los bloqueos de carreteras y los bloqueos muchas veces vienen con esto y que el 12% justificaba las tomas de los aeropuertos y que el 10% justificaba la quema de locales públicos. Nos impresionó tanto esta cifra que lo comentamos después y hemos traído para ustedes hoy el desagregado de esta cifra porque era una encuesta nacional, urbano, rural. Es decir, lograba captar opiniones de todo el país y cuando damos la cifra general la resume en un solo número. Pero cuando nos preguntamos cómo se repartía ese número a lo largo del país encontramos una cifra que es más espeluznante y es que si vamos al sur, mucho más gente justifica los bloqueos de carreteras y por lo tanto indirectamente es justo esto que acabamos de ver porque esto es lo que sucede muchas veces en los bloqueos. Lo bloquean y después lanzan piedras. Vamos a ver esta encuesta con todos sus números. Este desagradable encuesta más adelante, pero les voy adelantando que en el sur el 45% justifica los bloqueos de carreteras. Es decir, casi la mitad de la población. Pero vamos a contarles todos los números en un momento y lo que vamos a hacer ahora es lo que les conté también hace instantes y es que Alcides Hoyos viajó al sur y él trató de llegar a las minas, trató de surcar el corredor minero que ha estado bloqueado muchísimo tiempo con más tranquilidad y más éxito que el pobre señor transportista que acabamos de ver. Pero Alcides Hoyos logró llegar al lugar donde se produjo ese ataque y nos muestra todo e incluye en la entrevista a uno de los afectados en el siguiente reportaje. Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el corredor minero. Estamos en el centro de Arequipa, por eso muy temprano a las 4 de la mañana. Hemos hecho consultas y nos dicen que por el momento la vía está libre de piquetes. Sin embargo, igual nos recomiendan que vayamos con sumo cuidado para evitar problemas con eventuales manifestantes. Hace poco más de una semana, emprender este viaje desde la ciudad de Arequipa habría sido imposible. Y no por la niebla que obliga a atravesar despacio el distrito de Yura. Los camiones que encontramos en el camino quedaban varados irremediablemente a causa de los bloqueos en puntos clave de la carretera. Pese a que hemos visto tránsitos de vehículos pesados por esta zona, hay algo que no ha vuelto del todo a la normalidad. Y es que en este lugar denominado Pillones, Camino, Aymata, deberían haber vehículos encapsulados procedentes de los campamentos mineros. Sin embargo, a esas alturas del día no hay absolutamente nada. Por esta vía solían llegar pesados camiones cargados con concentrado de cobre provenientes de los proyectos mineros Las Bambas y Antapacay. Debido a las protestas en las regiones del sur, los yacimientos ubicados a lo largo del llamado corredor minero frenaron sus operaciones. Hablamos, en total, de casi el 20% de la producción cuprífera nacional. Camino al corredor minero, nuestra primera parada es en el distrito de Aymata. Ver camiones y cisternas estacionadas al borde del camino es buena señal. Nos han dicho que en este punto preparan un caldo de cordero que es la sensación entre los camioneros que por fin pueden transitar en la vía que lleva tanto a Juliaca como al corredor minero. Los comensales que encontramos en este lugar van a Juliaca, cuya ruta de acceso aún está bajo el control de los manifestantes. Saben que si la crisis se agudiza, este podría ser su último buen desayuno en varios días. Se supone que va a haber tregua. Es más, los días sábados y domingos van a dar tregua humanitaria, pase humanitario, entonces ahí vamos a aprovechar en pasar posiblemente. Tenemos que dormir en el caldo. Tenemos que hambrear. Hambrear. Mientras estos transportistas intentan llevar combustible a Puno y Madre de Dios, nuestra ruta debe seguir rumbo a Condoroma, localidad que es la puerta de ingreso de la región Cusco y del corredor minero. Hola, buenos días. Condoroma fue sede de uno de los más persistentes bloqueos. Los manifestantes no cedían ni a pesar del frío que podían sentir pasajeros y transportistas cuando caía la nieve a 5.000 metros de altura. Pero ese bloqueo no era de pobladores de Condoroma, según lo que habíamos entendido. No sabía, estoy de pasajeros. No, no, son de Condoroma, son venidos de la plazueleta, muy buenos días. No son de Condoroma las que hacen huelga, son del lado de Espinar, Espinar, plazueleta. Tenemos acuerdos con la huelga, todo. Pero el problema es que vienen así, vandalismo, aquí han hecho, por eso que nosotros no queremos que hagan huelga, que sí es necesario huelga. Nosotros queremos que se cierre la mina. ¿Y a ustedes en qué les beneficiaría que la huelga se traslade a la mina finalmente? Finalmente los grandes son, pues, para que si quieren se comuniquen con la dina, pues. Debe solucionar, no estar haciendo, entre nosotros pelear. Julia y Luisa son comerciantes de Condoroma y están a favor del paro, pero en contra de que la protesta impida el libre tránsito de víveres. Luisa acepta mostrarnos su negocio con todo y sus dificultades. ¿Esas son sus provisiones, señora? Sí. Y todos trabajamos aquí, todos, todos. Pide que enfaticemos eso, que todos en Condoroma trabajan, pues le parece injusto que sean tildados de ociosos por promover un paro contra la presidenta Dina Boluarte. Luisa cree que si impiden operar las minas, los dueños de dichas empresas podrían convencer a la mandataria de renunciar. Ahorita en este momento no hay luz, se ha apagado. O sea, cuando hay una semana, dos, tres días, se apaga, no tenemos luz, no hay. Si llamamos a Electro nos dice, ¿dónde queda Condoroma? Si se desentienden, así es. La vida para Luisa y los condoromeños no cambia aunque cambie el gobierno o suba el precio del cobre. Se siente ignorada tanto por las autoridades como por el desarrollo económico del país. Que trabajen, no nos prometan, si vamos a cambiar el Perú, si, por ejemplo, Castillo viene o no con toda su gente, ay, si les vamos a dar, yo soy de pobre, ¿y cuál es de pobre? Para que nos hagan matar, para que nos, este, que vengan policías, que vengan, que nos maten, para eso nos hemos elegido el pueblo, para que trabaje, para que nos dé trabajo, educación, salud. Hecho el almuerzo, le queda esperar a que lleguen comensales. Luisa reafirma estar en contra del vandalismo que empaña sus reclamos. ¿Por qué digo vandalismo? Porque hay personas que también se aprovechan de eso, ¿no? Por ejemplo, hacen parar carro, esto, hacen que huelga, huelga. No, no somos todos siempre igual. Rompieron parabrisas, rompieron lunas e hirieron severamente a uno de los conductores de estas unidades que transitaban por esta zona, viniendo desde Espinar, y llegaron y se encontraron con manifestantes justo en ese sector que, como indica el letrero, es el óvalo de Ocoruro que conduce a Arequipa. Fueron cerca de ocho camioneros atacados. El más grave de ellos, por suerte, no perdió un ojo tras impactarle de lleno una piedra en el rostro. Yo no quería morir, tenía miedo a morir. Yo, pero en mi mente estaba de que yo no tengo que morir acá, ¿no? Traté de tirar al suelo de la cabina, justo así me tiro y me cae la piedra, ¿no? Justo así me inclino para ese lado, como para tirándome y la piedra me cae acá, ¿no? Si no, de repente me hubiera caído en mi nariz, en mi boca, hubiera sido mucho peor, ¿no? Porque imagínese, tremendo piedra, me hubiera bajado toda la nariz. El conductor herido habla con nosotros, pero pide que no revelemos su nombre. Recuerda el terror que vivió siendo lapidado en lo más inhóspito de la carretera. El único que dije, por favor, déjeme bajar, estoy malherido, porque ya entré en pánico y yo pedí que me bajaran porque no quería, seguían tirando piedra al carro. Dicen, ¿para qué trabajas? ¿Por qué trabajas? ¿Quién te dice que trabajas? Te vamos a matar, vamos a quemar los carros. Ocoruro pertenece a la provincia de Espinar. Aquí las huellas de los bloqueos son evidentes. En apenas unos kilómetros de recorrido, badeamos al menos una docena de piquetes inactivos. Vemos este pilón que pertenecía a una carretera que conduce a una de las zonas aledañas que ha sido completamente tumbado. Vemos restos de un piquete con llantas quemadas, pero nada más llamativo que este camión partido en dos, donde se hace apología al paro y que demuestra la contundencia de este movimiento aquí en Espinar. Cerca del centro de Espinar, otro vehículo fue vandalizado semanas atrás. Pero ¿qué tienen en común las unidades atacadas? Que en su mayoría pertenecen a empresas proveedoras de las minas del corredor. Después de un largo camino hemos llegado a la provincia de Espinar, que es el corazón de las protestas aquí en el corredor minero. Y hasta hace poco, un lugar inaccesible por la cantidad de bloqueos y piquetes. La situación acá se está reactivando económicamente poco a poco, sin embargo, paralizaciones y marchas anunciadas para los próximos días podrían volver a poner todo en foja cero. Oscar llega a su taller de metal mecánica en Espinar sin optimismo. Hace dos meses el balance de su negocio es negativo. Debido a contratos truncos con las minas Antapacay y las bambas, él y sus trabajadores, no saben cómo será el resto del 2023 para ellos. ¿Cómo suele ser un día normal de trabajo aquí en ese lugar? Movimiento, tiene gente, los camiones están afuera, las cosas no están así botadas y lamentablemente pues todo se ha oxidado, ya no sirve, material terminado a punto, a punto de ser instalado, no lo podemos montar. ¿Cuántas personas trabajan contigo y ya no pueden trabajar por esta situación? Actualmente somos 200 personas que estamos sufriendo esta parálisis y todo el mundo me llama cuando empezamos, pero no tengo respuesta, esto es una incertidumbre que no se puede manejar. Como Oscar, son cerca de 100 los proveedores que solo en Espinar sufren las consecuencias de las paralizaciones. Cada noche pienso que acabe esto ya, cada día que pasa es peor, yo quiero que me entiendan, yo no estoy en contra de ese paro, estamos de verdad fregados, venimos de la pandemia y ahora esto, es increíble, ¿verdad? Podríamos continuar por el corredor minero hasta Apurímac, pero el mal tiempo arrecia. Y no lo decimos por la tormenta que se dibuja en el cielo, algunos lugareños nos alertan de posibles nuevos bloqueos en la ruta hacia Arequipa. De regreso en la Ciudad Blanca se percibe que hay intentos por reactivar la economía, pero los precios de los productos de primera necesidad hacen difícil cumplir la tarea. Compradores y vendedores nos van a contar cómo se siente esto en los bolsillos y en el día a día del mercado. ¿La fruta se ha encarecido para usted también? Oh, bastante, bastante, el triple. ¿Quién responsabiliza de esta situación? ¿De esto? A los gobiernos, pues. ¿Cuánto tiempo los arequipeños llevan pagando más por los productos? Bueno, todo ha comenzado, yo creo que es a nivel nacional, todo ha sido progresivo desde el mes de diciembre, comienza todo a subir. Cuando hay huelga sí se sube. ¿La huelga han anunciado que va a haber nuevamente? Sí han anunciado, dice, para esta semana, para el día lunes. Yo creo que la población ya está cansada y necesita seguir surgiendo económicamente y socialmente también, porque nos afecta en cuanto al turismo, en cuanto a todo el tema económico, nos afecta muchísimo. En la Plaza de Armas, los jaladores de turistas están cruzados de brazos debido a que el flujo de visitantes es menor a la de cualquier otra temporada baja. El turismo está perdiendo cerca de dos millones de soles diarios en Arequipa. A nivel global en la región estamos perdiendo 83 millones de soles diarios. Y en lo que va desde el inicio de la convulsión social a la fecha, ya hemos superado los mil millones de soles. Vemos cómo todo tipo de negocios ya están atendiendo y la gente sale a recorrer las calles con un poco más de tranquilidad. Sin embargo, el temor a nuevas paralizaciones continúa latente. Mientras no haya una solución duradera a esta crisis que nos tiene en Ascuas, será difícil que se reactiven las economías del sur. Los afectados están en manos de un diálogo improbable entre las regiones y el gobierno. Una urgente salida que, sin embargo, no se avizora en el horizonte. Miles de familias, quizás cientos de miles de familias a lo largo del país se encuentran afectadas de un modo u otro. Unas más que otras por estos dos meses y medio ya de violencia, paralizaciones, imposibilidad de llevar una vida normal en nuestro país. Como decía una de las entrevistadas, ¿a quién culpa? El problema es ese. Hay responsabilidades de distinto tipo y hay distintos responsables. La señora contestaba a los gobiernos. Pero es interesante que haya dicho a los gobiernos. No sé si ella lo pensó tanto, pero efectivamente no es un gobierno. Son varios gobiernos que son responsables de alguna manera y de alguna cosa. Pero no necesariamente como cree la gente. En el reportaje del camión, uno de los agresores decía, con palabras mucho más oese, es como te atreves a trabajar para la mina. La mina los financia. La mina financia a la asesina, decía. Pero lo que financian las minas es lo que se necesita para todos los peruanos. ¡Suscríbete al canal!